En este décimo tercer encuentro coral en homenaje a Mario Simón, quien cantó muchos años con el coro universitario, trabajó con nosotros como director del coro de adultos, del ensamble coral, también fue ejecutante en el conjunto de cámaras, o sea, tuvo un momento doble funciones, cantante del coro universitario, instrumentista en el conjunto de cámaras, director de los dos coros, el de jóvenes, digamos que era el ensamble coral, y el coro de adultos. Así que realmente fueron varios años que estuvimos juntos, en la universidad, en la escuela de música, así que bueno, fueron años muy interesantes, él era un gran músico, aparte teníamos una relación amistosa, de amigos con él, así que realmente cuando desapareció, desapareció, fue una pérdida muy importante. Bueno, recién hablábamos con la mamá, doña Porota, con Polaco de Simón, y visiblemente emocionados. ¿Qué recuerda usted de aquellos primeros inicios, de esos primeros pasos, la semilla que sembró Mario? Sí, o sea, realmente en sus primeros años de cantante en el coro, él todavía vivía acá en Candelaria, o sea, siempre tenía que estar viajando para ensayar, para terminar de cursar en la escuela de música, así que a veces le resultaba complicado, que me recuerdo bien eso, pero tenía, digamos, mucha voluntad de ser músico, de hacer una buena práctica musical, de recibirse, y bueno, fue así como que se fue incorporando, después de ser cantante, a ser director, a ser instrumentista, fue el ejecutante de viola en el conjunto de cámara, cuando recién se creó el conjunto de cámara, también tocó con la Orquesta Sinfónica Juvenil, como instrumentista de viola, así que realmente yo creo que hizo todos los pasos de una persona que le gusta la música, y que empezó siendo, aprendiendo a ser intérprete de un instrumento, y de usar su voz, a terminar siendo un profesional, digamos, tanto de la parte instrumental, como de la coral, que terminó siendo director. ¿Qué es lo que más recuerda usted, desde el punto de vista personal, usted que tuvo la oportunidad de vivir una amistad, qué virtudes recuerda? Bueno, en principio, su gran bondad, dispuesto siempre a, digamos, a colaborar con los demás, a dar su mano amiga, digamos, a quien necesitaba, al que recién ingresaba, enseñarle a cantar, enseñarle a leer, o sea, una bondad en todo sentido, desde lo personal, desde lo profesional, así que realmente eso es uno de los grandes recuerdos que tengo, y también una persona muy divertida en las giras con el coro, cuando salíamos a comer, todas esas cosas, así que realmente se sintió su vacío una vez que nos dejó. Bueno, finalmente, ¿qué van a presentar en cuanto a repertorio esta noche? Bueno, el coro universitario va a hacer tres obras, el Salmo 150, Hernán Aguiar, es un compositor brasileño contemporáneo, luego vamos a hacer un Ave María de Fernando Moruja, un compositor argentino, que falleció muy, muy joven, una obra muy bella, y vamos a cerrar con un negro espiritual. ¡Gracias!